bien vamos a empezar cortando la panza de la vaca para elaborar esta ranga ranga vamos a usar esta vez una combinación de panza y de brillo la panza también es conocida como mondongo en otros lugares cortando con mucho cuidado no nos cortemos los dedos esta preparación no necesitamos ser tan precisos en los cortes mientras sigan una línea parecida en cuanto a las tiras y el tamaño está perfecto una vez que tengamos todo cortado llegamos a cocción con un poco de agua y sal por otro lado vamos a cortar cebollas en bruno a preferentemente usar cebollas moradas ya que son más sabrosas y le dan a la preparación otra calidad una vez que tengamos las cebollas ya cortadas como se puede apreciar en las imágenes y el vídeo vamos a llevar a esa cocción en una olla con un poco de materia grasa este caso es manteca criolla que también puede ser aceite vegetal sin ningún problema problema una buena cantidad de materia grasa para que nos alcance para poder freír prácticamente la cebolla por tiempo bastante prolongado ya que queremos que la cebolla se cocine muy muy bien casi que una cebolla caramelizada por otro lado mientras la cebolla está cocinando vamos a cortar papas en cubos cubos de más o menos uno y medio centímetro de helado lo más parejo posible para que en la cocción todos los pedacitos tengan el mismo tiempo de cocción y no cocine una antes que la otra por siempre es importante que los cortes sea lo más parecido posible para que todos tengan el mismo tiempo de cocción estas papas después van a ser llevadas a cocción estilo inglesa es decir a partir de agua fría con sal bien la cebolla sigue cocinando ya pueden ver que falta poco está casi tostada es lo que queremos también el librillo y la panza casi están cocidos una vez que la cebolla está bien cocida ya se le agrega lo que es el ají el ají amarillo y se le agrega caldo o el mismo jugo de cocción del librillo para seguir cocinando el ají y cocinarlo por un buen tiempo ya que necesita este cocinarse bastante tiempo para que tenga un buen sabor y además no nos caiga mal seguimos cocinando a fuego bajo sal un poco de sal para la cocción una vez que ya tengamos una textura cremosa el ají porque sea por el líquido ya pasó tiempo de cocción vamos agregando la panza y el librillo que ya están cocidos el líquido no lo descartamos porque quizás nos haga falta para agregarle más a la preparación si lo necesita a la misma vez que agregamos el librillo también vamos a agregar las papas que se estuvieron cocinando por separado ya también en este punto lo que hacemos es rectificar sabor es decir sal pimienta comino todos los condimentos que están escritos en la receta volvemos bien agregamos papas que ya están cocidas vamos a seguir revolviendo vamos a ver a ver si nos falta líquido vamos a agregar una vez que tengamos una consistencia como se está viendo ahí en la imagen vídeo ahí ya habremos logrado una buena preparación lo que es la ranga ranga tarijeña ahora solamente nos queda emplatar vamos a empezar con una ensalada clásica que es cebolla y tomate bien ahí como está la textura la consistencia esa es la consistencia que debería tener esta preparación vamos a emplatar y ya estaríamos terminando con esta receta de lo que es la ranga ranga cebolla y tomate con eso estamos terminando recuerda que lo aprendiste en yo cocino vamos a empezar con esto Gracias.